alabado sea jesucristo quien vive y a su nombre y hermanos y hermanas Dios que te huechine y a la ley Dios cuando ven decir tal vez más alguno porque siempre hay diferencia de como alabado sea jesucristo palmas al señor más fuerte mis hermanos y esas palmas es para el señor dele más fuerte al ministerio de alabanza reina de los ángeles mucho ánimo mis hermanos a la ley Dios que te huechine en mucho ánimo llegan momentos difíciles hay momentos de luchas y pruebas pero ahora hay Dios que te huechine que hermano para no cantar este canto voy a cantarle a Dios un canto de gratitud te calan las hermanos cuando cantaré de todo corazón ¡Los andeños! ¡Los andeños! ¡Los andeños! Ay, que se me va a vivir en el cielo Voy a cantar la flor Un canto de adiós Porque ya me tocó Por tu sangre al corazón Voy a cantar mi amor Ay, tú te vas, hermano Y tú estás en la actitud Ay, tú te vas, hermano Ay, tú te vas, hermano Gracias te lo juro Hermano, hermana Gracias te lo juro De la paz de tu mirado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!